Ahora, adulador. Mañana, traidor. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy, desde el Foro Digital Sergio Corona, me encuentro con un invitadaso de lujo a mi lado, Paulo Trejo. ¿Cómo estás, mi Paulo? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Caramba, vaya capítulo que tenemos el día de hoy, Familia del Dicho, en el cual interpretas a Javier. Cuéntanos un poquito más de Javier. Claro que sí. Mira, Javier es un papá amoroso, es un papá, pues, muy trabajador y, pues, lamentablemente no puede ver por sus hijas por una cierta enfermedad que tiene. Ok. Entonces, lo que él más quiere o lo que más anhela, pues, es que sus hijas crezcan, ¿no? Que estudien, que se desenvuelvan. Qué situación tan complicada, ¿no? Cuando como padre no puedes apoyar a tus hijos, ¿no? Y más porque el mundo es una selva, ¿no? Exacto. Está lleno de muchísimas personas peligrosas que de repente uno no conoce. Yo te quiero preguntar si alguna vez te ha llegado a tocar vivir alguna situación parecida a la de este capítulo en tu vida. Mira, no precisamente a mí, pero sí conozco a quién le llegó a tocar. Que, pues, por ciertas circunstancias, su padre no pudo ver cuando terminara la carrera. Ok. No tener ese, pues, ese orgullo de decir, ¿sabes qué? Aquí está mi título, ¿no? Papá estaba ahí, ¿no? Sí, entonces, ahora platicando respecto a este capítulo, pues, esta persona, te puedo decir que se puso a llorar, ¿no? O sea, en el momento se quebró. Sí, 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 le llegó, pero en lo más profundo, ¿no? Pues, se sintió completamente identificada. Tú que lo viste a esa persona justamente, ¿cómo crecía? ¿Le costaba trabajo, tal vez, la escuela, la vida? Claro que sí, o sea, después de que su papá partió, pues, sí, sí le tocó luchar, salir adelante para terminar su educación, ¿no? Como joven, ¿qué le aconsejas a la familia del dicho, no? Que tal vez pueda vivir en alguna situación similar a la de este capítulo. Híjole, pues, mucha fortaleza. Ok. Y, pues, levantar la cabeza y seguir adelante, recordar que, de alguna manera, pues, siguen con nosotros, ¿no? Los llevamos en el corazón y que nos siguen viendo y van a estar orgullosos donde quiera que estén. Van a estar orgullosos, familia del dicho, y es por eso que los invito a que no se pierdan este capítulo. Tengan muchísimo cuidado con las personas, porque caras vemos y mañas no sabemos, ¿no? Ya rematando con otro dicho. Sí, 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 pero muy ad hoc. Muy ad hoc, familia del dicho. Bueno, siempre en este gran capítulo se van a identificar con esta gran historia, van a reflexionar muchísimas cosas. Mi, Paulo Trejo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti. Y, por favor, conozcan más a la gente. No se confíen luego, luego, porque las conocen, les cae muy bien y ya confían ciegamente, no. Conozcan bien a la gente. Y ya mañana los traicionarán. Así que tengan muchísimo cuidado, familia del dicho. Los queremos y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, en el café más famoso de México. Ahí nos vemos.